Hola Kipoppers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. Bueno, antes de iniciar con las noticias, les recuerdo, suscríbete para más videos como este, dale like y si llegamos a 500 likes publicaré otro video como este. Sígueme en mis redes sociales en facebook.com diagonal coreymas, youtube.com diagonal coreymas y twitter.com diagonal coreymas. Activa las notificaciones y bueno, ahora sí, iniciemos con las noticias. Y bueno, también internatas internacionales están alentando a la estrella de Singles Inferno, a Sanji He, de que se mude a Estados Unidos supuestamente. Recordemos que anteriormente había pues algunas cosas en las que fue muy criticada por usar cosas, digamos, de imitación. Si bien muchos internautas están decepcionados, algunos incluso han compartido que se sienten más animados que nunca a ser ellos mismos y se enorgullecen de usar sus imitaciones. Si bien muchos de nosotros no podemos permitirnos artículos de diseño o de lujo, aún podemos lucir lo que tenemos, dicen algunos comentarios. Dice, cuando Gia es cancelada y de repente no te sientes mal por tener botas Chloe de 55 dólares. Otro internauta comentó, he visto que esto sucede antes de los youtubers o personas influyentes coreanas y siempre termina siendo al creador al que se lleva la culpa. Conozco a otro influencer que se mudó al extranjero, pero su canal no tuvo tanto éxito. Espero que Gia pueda encontrar paz y seguir adelante. Si es cierto, siempre como que le echan la culpa a los influencers, como si cuentas una historia que realmente pasó. O digamos que así como que es una historia totalmente ficticia, que no tiene nada que ver y como que tú eres el malo porque es intensa esa historia. Digamos un pico o algo así. O digamos que comentas una historia de algo que sí pasó y como que tú eres el malo. O sea, como que yo porque tendría la culpa. O también pues a los influencers que, no sé, usan este tipo de ropa y ellos son los como los malos. Pero las personas normales no les dicen nada, ¿verdad? Es un poco injusto, pero bueno. Otro internauta dijo, ¿qué pasa si todos nos juntamos y crean esta página para ella y simplemente le informamos y la seguimos etiquetando en esta página? De modo que si alguna vez decide irse de Corea y quiere buscar internacionalmente, le daré esta cuanta libremente. Si esta página recibió el amor que se merece, porque creo que finalmente en los seguidores, en las segundas oportunidades y siente que tiene una gama tan diversa de admiradores, definitivamente puede triunfar internacionalmente. Dice también que la nueva página de Instagram creada para Sonji Ha en ese momento ha sido baneada. Sin ninguna explicación, es conocido por el público. Sin embargo, Daily Korea Updates ha compartido que están trabajando para restaurarlo. Además, dijeron que se comunicaron directamente con Sonji Ha para ofrecerle cualquier ayuda que pudiera necesitar. Ya la mandé, hablo inglés y coreano con fluidez. Así que espero que mientras sigamos insistiendo, ella verá los mensajes. Pues qué injusto que ya nadie puede decir nada, nadie puede usar nada, porque luego te critican o te banean incluso, ¿no? ¿No opinan lo mismo? ¿A ustedes qué opinan? Pero bueno, sigamos con otras cosas más interesantes, porque aunque te pasen cosas malas, ¡bailemos! Hay que sonreírte, siempre la vida, ¿verdad? Y aquí por qué Gizzo de Blackpink negó rotundamente a llevar a Jenny a una isla desierta. Miren lo que he ganado, amigos, con la aplicación Kawaii, cinco mil pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación Kawaii, utiliza mi código que es Kawaii147999247 y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Dice, bueno, ella comentó, no voy a llevar a Jenny con seguridad, dijo Gizzo. Gizzo sabe cuánto trabajo podría significar traer a Jenny. Por su propia tranquilidad, no puede seguir adelante. Si la traigo, tendré que cuidarla, reveló de Gizzo. Alguien me está llamando, a ver, vamos a ver. Bueno, bueno. Bueno, eh, soy un árbima. Ay, ¿qué pasó? Oye, ¿qué palabra dijiste ahorita? ¿Qué dijiste ahorita? Oye, ¿por qué cuando llamaste dijiste pi algo? ¿Bueno? ¿Hola? No manchen, ahorita me llamó y dijo, dijo pi, ya saben qué, una mala palabra que no la voy a decir aquí porque luego se enoja a YouTube. Luego van a decir que yo soy el malo. Pero bueno, sigamos con la noticia. ¿Qué rayos fue eso? Que ya están, no, iba a decir, mejor ya no digo nada. Sigamos con las noticias porque luego se enojan conmigo, los de las redes. Jenny usó toda su ternura para tratar de convencer a Gizzo, pero se negó a cambiar su respuesta. Pero se negó a cambiar su respuesta. La verdadera elección de Gizzo no podría elegir entre Rosé y Lisa. Realmente no importa entre ambos. Ambos son realmente saludables. Funcionará bien. Cuando Jenny hizo el último intento, Gizzo le dio algunos consejos divertidos. Solo quédate en Seúl. No vayas a la isla desierta, Gizzo. Está bien, Gizzo y Jenny deben estar juntas en Seúl. De todos modos. Bueno, una divertida historia. Simplemente dijo porque sería mucho trabajo cuidarla, pero no dijo nada malo. Así que YouTube, no te enojes conmigo. Y bueno, por cierto, nos vemos este lunes 31 de enero a las 8 pm hora del centro de México para pedir un concierto de los chicos de BTS en México. Mexicanos al grito de Bangtan. Te esperamos. Estaré aquí en directo en mi canal de YouTube. Hybe está incluyendo un artículo en su paquete de membresía ARMY que se acerca a una gira mundial, supuestamente. Bueno, aquí dicen que es como una mochila. Bueno, dicen Merch Box 7. Esta es la nueva Merch. Y miren, es como una mochila transparente esa de ahí. La que es como transparente, blanca. Dicen, aparentemente esta bolsa se ajustará a la ARMY Boom e incluso es accesible para un cargador portátil. Todas estas cosas sobre una bolsa transparente hicieron que ARMY pensara que es una cosa en el próximo BTS World Tour. Bueno, muchos se están diciendo que es esto. Aquí puedes llevar la ARMY Boom y esto que es como tu... No sé, para tomar agua. Cantimblora, no sé. Y aquí puedes poner el cargador. Así que no lo sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será algo que tenga que ver con una gira mundial? ¿Quieren comprarla? Obviamente estas son solamente teorías, pero muchas veces ARMY ha acertado con estas predicciones. ¿Será que realmente son? También esto se intensificó aún más cuando el CEO de Cook Dive, un popular sitio de merchandising de K-Pop, realizó una transmisión en vivo y mencionó una gira mundial de BTS después de su concierto en Seúl en marzo. Pase lo que pase, ARMY mantiene las esperanzas. Volviendo a la bolsa transparente, si quieres conseguir una, necesitas una membresía de ARMY a través de Weaver Shop y el costo es de $150 dólares. Supongo que no incluye el envío. Luego debes pagar el envío. Ah, exacto. En la colección hecha por Artists o Made of... A ver, ¿cómo está en inglés? Bueno, Artists Made Collection de BTS. Sabemos que son precios increíblemente altos. Bueno, esto dice aquí, no te enojes conmigo, Hype. Dice, sabemos que son precios increíblemente altos. Y eso dice aquí, nada más lo estoy leyendo. No te enojes, Hype. No me demandes. Entonces, aunque nada está confirmado, podemos esperar también los ARMY que tengan en sus manos esta bolsa. Y bueno, nada está confirmado, pero esperemos que las ARMY tengan esto en sus manos. Así que, bueno, mucha suerte a todas. Creo que me sigue llamando esta persona. Es una ARMY, no sé, una suscriptora, no sé. No sé cómo consiguió mi número, pero ahorita me dijo una mala palabra y luego dijo que era una ARMY más. No estoy diciendo nada malo. Perdóname, perdóname YouTube, sí, que sea algo malo. Capaz que luego van a decir que porque puse así el audio de alguien, de una persona, capaz que estoy haciendo algo malo, pero bueno. Y Jimmy Kimmel en polémica nuevamente. Muchos en Twitter lo están llamando racist y utilizaron el hashtag, hashtag Jimmy Kimmel racist. Espero que los de YouTube no digan que estoy incitando al odio porque esto simplemente es una noticia. ni siquiera yo estoy opinando. Luego se enojan, no puedes ni opinar nada, pero bueno. Esto por el chiste que hizo recientemente, el cual es este. Si bien no se menciona en ningún momento a los chicos de BTS, muchos están diciendo que al final, en la parte donde dice y apareció en todo el mundo, podría estarse refiriendo a los chicos de BTS por sus chistes anteriores en los cuales mencionó a los chicos. Bueno, ya saben cuáles chistes, no tengo que repetirlo, yo digo, pero bueno. Bueno amigos, esto fue todo por este video políticamente correcto. Nos vemos en el próximo video. Dale like si llegamos a 500 likes, publico otro video como este y todas esas cosas. No digan malas palabras o te tocará y a lo mejor no diga nada. Activa la campanita si quieres. Bye. malas palabras Gracias.